Dos personas heridas con múltiples golpes y fracturas es el resultado de un accidente que se produjo el fin de semana entre un motocar y una motocicleta en la intersección de los girones Bolognesi y Sofía Delgado en Tarapoto, zona donde los accidentes se dan a diario. Las víctimas fueron auxiliadas por personal de la compañía de bomberos de nuestra ciudad, Serenazgo y Policía Nacional. El motociclista se trasladaba por el girones Bolognesi, calle preferencial, mientras que el conductor del mototaxi se desplazaba por el girones Sofía Delgado y no habría respetado la señal de pare, según los vecinos. El jefe de la compañía de bomberos de Tarapoto refirió que la intersección de los girones Bolognesi y Sofía Delgado es una zona crítica, hasta donde han acudido en muchas oportunidades para auxiliar a los heridos de las colisiones y choques que se han dado. Efectivamente nuestro personal se ha trasladado a este sitio, también teníamos personal de civil que estuvo por ese lugar y quienes han podido intervenir en la emergencia y poder en este caso abordar a dos personas. Señor Rubén, ¿en este lugar se dan constantemente los accidentes? Claro, en realidad en diversos puntos de nuestra ciudad podemos encontrar puntos críticos, por así decirlo, donde constantemente suceden diversos eventos como estos, que son accidentes vehiculares. Pero en esta zona se da constantemente, como dice usted, había una persona de civil del cuerpo de bomberos que ha auxiliado rápidamente. Claro, sí, en esa esquina ya han sucedido diversos accidentes, ¿no? Muchos de ellos con daños muy relevantes, ¿no? Y bueno, es un punto crítico que se tiene identificado. Señor Rubén, pese a las deficiencias que ustedes tienen, ¿de inmediato acuden a auxiliar a las personas? Claro. Bueno, como siempre, si la población ya tiene conocimiento, nuestra unidad, nuestra compañía va a estar al servicio de la población, ¿no? Va a depender también muchas veces de la disponibilidad de nuestro personal, ¿no? Como ustedes saben, nosotros somos voluntarios y la gran parte de nuestro tiempo estamos trabajando, algunos tiempos que estamos desocupados, venimos y cubrimos el servicio voluntario, ¿no? Efectivamente, en ese momento de haberse suscitado la emergencia, había personal y por lo tanto se han podido trasladar al sitio de inmediato para poder abordar a las víctimas.